Esas son las causas más que... Ahora doctor, bueno usted al estar frente... ¿En diciembre esto se agudiza? ¿Es un mito, una realidad? ¿El tema de pirotecnia influye o está dentro de las estadísticas normales? Nosotros vemos que existen casos más frecuentes en diciembre en relaciones con la pirotecnia y la causa es totalmente distinta ya que causan amputaciones parciales o totales de las manos, lesiones en la cara y en los ojos. Entonces esos son los casos relacionados con la pirotecnia en diciembre. Sí, claro que no se presentan el resto de años por esas causas. Ahora doctor, cuéntame un poquito ya en este tema, hay muchos mitos. Apenas una persona se quema, ¿qué es lo que se quema? Cuando una persona se quema, lo primero que tiene que hacer es retirarse del factor que le está causando la quemadura. En este caso si es que se cayó agua caliente en la ropa, retirarse la ropa que está en contacto con la piel. Si es que es de electricidad, retirar, bajar la palanca de la fuente eléctrica. En ningún momento tomarle al paciente quemado eléctrico con la mano para retirarle ya que la piel es un conductor de electricidad. Entonces habría que retirar con un material aislante que sería un palo o un plástico para poder retirar eso. Si es que no se puede bajar la palanca. Cuando usted perciba el olor del gas en un ambiente cerrado como la cocina, no es aconsejable prender la luz. Simplemente abrir la puerta y abrir las ventanas de la casa y nada más. Ahora doctor, ya a nivel médico, ¿cómo se dan estos tratamientos? Bueno, porque se ve que dan lesiones y todo. Sin embargo, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es complicado, complejo? ¿Depende de algo? Las infecciones también me imagino que son un riesgo. Las quemaduras son una de las patologías más devastadoras para el cuerpo. Y depende del porcentaje de cuerpo que se haya quemado y de la profundidad de la piel que esté comprometida. Cuando el porcentaje es mayor, se producen cambios catastróficos que tienen que ver con afectación a los riñones. Hay insuficiencia renal. Y pudiera, claro, si la piel es un órgano de defensa que sirve de barrera entre el medio ambiente y la parte interna del cuerpo al perderse la barrera. Lo que se obtiene finalmente es que las infecciones son lo más comunes en el paciente quemado. Y tal vez las complicaciones más grandes en el tratamiento se dan con el control de infecciones por un lado y con el control de nutrición por el otro lado. Y aquel organismo necesita cantidad ingente de nutrientes para poder reparar las heridas. Gracias. Gracias. Gracias.